Fue la participación del coro de hermanas jóvenes de la iglesia Pentecostal a cosecha, sede nacional Chiclayo, cantando himnos para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y a su nombre, a su nombre. Pastor de los pastores, llévame a la fuente de las aguadillas, quiero beber. Mi alma te anhela, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, Señor. Pastor de los pastores, enséñame tu palabra, para mí es más dulce que la miel. Pastor de los pastores, guárdame las pruebas, dame más poder para soportar. Y dame más poder para soportar. Amén, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, vamos al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Todos en orden, nadie ya de aquí en adelante esté caminando. Hay que respetar la palabra de Dios. Amén. Momento del mensaje, evite caminar. Ya, evite caminar, sino cada uno ahí en su lugar, en su asiento, escuchando con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Abra su Santa Biblia, San Juan, capítulo 11, versículo 17, en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 17, en adelante. Busque la cita bíblica. Amén. Gloria al Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Usted que nos visita a la casa del Señor, no tiene Biblia, procure adquirir una Biblia. Amén. Procure adquirir una Biblia. Lea la Biblia. Cada vez que viene a la iglesia, traiga la Santa Biblia para aquí compartir también la palabra de Dios. Ya, pero no solamente aquí en la iglesia, usted lo trae para leer, no, en su casa también. Separe un momento ahí en su lugar donde usted vive. Separe un momento para leer la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces nos acordamos de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. Gloria al Señor. No nos acordamos de leer aunque sea un capítulo de la Biblia. Y la palabra de Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es este libro de la ley? La palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que hagas y guardes conforme a todo lo que te ha escrito aquí en este libro. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Queremos que nos salga bien, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de Dios esforcémonos, pues, ya esforcémonos a siempre meditar en la palabra de Dios. Separemos un tiempo. Claro que muchas veces tenemos muchas ocupaciones, ¿ya? Sí, tenemos muchas ocupaciones, pero no hay que descuidar esta palabra, ¿ya? Aunque sea un tiempo hay que separar para leer la palabra de Dios. Y Dios va a ver nuestro esfuerzo y Él nos va a ayudar. Todas las cosas nos van a ir bien con la ayuda de Dios. Amén. A su nombre. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 17. Como su título dice, Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos a orar, levante su mano, diga conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor mi Dios, te adoro en espíritu y en verdad. Grande eres, Señor, digno de suprema alabanza. La gloria, la honra sea para ti, Dios mío. Aquí estoy en esta mañana para hablar de tu palabra, Señor. Esta palabra no regrese vacía. Haz conforme a tu voluntad. Salva las almas, Dios mío. Cambia, transforma, liberta al pecador, Señor. Da vida y vida en abundancia, Dios mío. Y quema toda obra del diablo, todo género de demonios, principados, fuerzas malignas, toda obra de las tinieblas. Sal, demonio, salga en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Diga, Señor Jesús, ayúdame a escuchar tu palabra. Tome su asiento. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí está la palabra de Dios que hemos tomado en este día acerca de la resurrección. Amén. La resurrección. Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Y el Señor dice en su palabra, el que esté, gloria al Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. A su nombre. Aquí nos habla la palabra de Dios de un hombre que se llamaba Lázaro. Amén. Un hombre que se llamaba Lázaro y que había muerto. Había enfermado posiblemente y había llegado a morir. La muerte nos va a llegar tarde o temprano. Amén. La muerte no avisa. Ahora, esté enfermo la persona o esté lleno de salud, la muerte le puede llegar. Amén. Por eso que no hay que confiarse en la juventud. No hay que confiarse, decir, no, yo todavía soy joven. No necesito de Dios. Ya cuando sea viejo y ahí recién voy a buscar a Dios. Dios, nunca diga eso así. Porque la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. La muerte le puede llegar en el momento que usted menos se imagina. Y como menos usted se imagina. Amén. Algunas personas inclusive hasta comiendo, hasta comiendo se han muerto. Imagínese. Porque la muerte no te avisa ni te dice cómo va a llegar. Mucha gente piensa que ya porque está enfermo ya, aleluya, ya va a morir. Y a veces el enfermo ni muere. Y el otro que estuvo sano se murió de un momento a otro. Y ya su nombre. Por eso no hay que confiarse. Señor, le dice su palabra. No te confíes en tu maldad. Ni digas yo y nadie es más. Porque vendrá quebrantamiento cuyo nacimiento no sepas y serás destruido. Amén. Por eso es muy importante estar en paz con Dios. Tener en cuenta a Dios. Buscarle a Dios mientras pueda ser hallado. Seamos jóvenes, adultos, niños, ancianos. Todos necesitamos de Dios. Amén. Todos, todos. Sin acepción de personas. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y aquí la palabra de Dios nos dice. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hace cuántos días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días? Cuatro días. Amén. ¿Por qué pregunto? Para ver si están escuchando y atendiendo a todos. Pero algunos no atienden. Ya. No, no. Escuche con atención la palabra de Dios. Amén. Entonces cuatro días que Lázaro ya estaba en el sepulcro. Ya usted pues se imagina una persona que ya lo llegó a morir. Está en el sepulcro. Sepultado ahí pues ya ese cuerpo ya comienza a descomponerse con el tiempo. Aleluya. Y los gusanos comienzan a comerlo. La palabra de Dios dice que del polvo fuiste y al polvo volverás. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dice versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios. Ya su nombre. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Así es muchas veces la persona Pues alguien muere Llegan a consolarle a su familia Sus amigos, sus vecinos Y también había llegado Jesucristo, aleluya Y a su nombre Y versículo 20 Dice entonces Marta cuando yo que Jesús Venía salió a encontrarle Pero María se quedó En casa Estas dos personas Marta y María Y también Lázaro eran muy Amigos del Señor Jesucristo Digamos así Señor Jesús siempre Visitaba a esta familia Siempre los visitaba Gloria al Señor Y también estas familias Estas personas lo apreciaban Bastante al Señor Jesús Amén Usted también aprecie al Señor Jesucristo Reciba lo del Señor Jesús En su vida, no lo menosprecie Lo menosprecias te va a ir mal Y a su nombre Estas personas siempre apreciaban Al Señor Jesús En una oportunidad El Señor Jesús llegó a la casa De Marta y María Y ahí la recibieron gozosas En su casa Amén La recibieron gozosas Y una de ellas Marta Se preocupaba por darle algo Material al Señor Jesucristo Prepararle algún alimento Alguna cosa De repente material Mientras María Se quedó ahí con Jesús Escuchando la palabra de Dios Escuchando las palabras Que Jesús le hablaba Aleluya Y luego el Señor Jesús Vio en Aleluya A Marta Y Marta reclamó Dijo Señor Mira No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir sola Dile pues que me ayude Yo estoy aquí afanada Estoy trabajando Estoy haciendo algo Para ti Y ahí bien sentada Escuchándote Gloria al Señor Y el Señor que le dijo Marta Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero una cosa Es necesaria Y María ha escogido La buena parte Que cosa es Lo más necesario Para el hombre Para la mujer El oír La palabra de Dios Cuando uno oye La palabra de Dios Alimenta el alma Amén Cuando uno escucha La palabra de Dios Alimenta su alma Ya lo demás Se puede hacer En otro momento Ya El Señor dice En su palabra Busca las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios Y no las de la tierra Porque lo que hay En la tierra Son cosas perecederas Ya El cocinar El prepararle algo Para el Señor Jesucristo Eso puede esperar Un poco Pero Lo más importante Es escuchar Palabra de Dios Palabra de vida Eterna Porque la palabra De Dios La que te puede salvar Ya su nombre Usted también Hoy día Ha venido a la casa De Dios Y ya Usted está Gloria a Jesús Haciendo lo mejor Amén Buscando la buena parte Buscando El reino de Dios Y su justicia El resto Que también Necesitamos Dios lo va a añadir Porque el resto Viene por añadidura Cuando nosotros Primeramente Buscamos A Dios Buscamos el reino De Dios Y su justicia A su nombre Lamentablemente Muchas personas No ven así Pues No entienden La palabra de Dios Hoy domingo Un día que Todos los hermanos Deberían de estar aquí Pero lamentablemente No hay Candidatos al bautismo No se cuantos Habrán A ver Candidatos al bautismo Hermano Que se van a contestar Han venido o no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Nomás han venido Y los demás Gloria al Señor Los demás Donde están Posiblemente Preparándose para mañana Como es doctrina Mañana ya se viene Por si acaso Nosotros los cristianos No somos religiosos Ya No somos religiosos En la religión Si pues ya Tal día Tengo que ir Y ya Ese día Ya Los demás Ya no congrego Ya No, no, no Las cosas de Dios No son religión Amén Eso hacen los religiosos Algunos dicen Yo soy del sábado Otros dicen Yo soy del domingo Aquí que dirán algunos Yo soy del lunes Aleluya Y a su nombre No Todos los días Debemos de buscar a Dios Cada vez que podamos Esforzarnos Mucho más los domingos Domingos son un día No laborable La mayor parte de la persona No trabajan Ya No trabajan Gloria al Señor Pero lamentablemente Los hermanos En vez de congregarse Muchas veces se quedan en casa Descansar O de repente se van a otros lugares A pasearse Aleluya Mira estamos viviendo en tiempos finales Donde la maldad está multiplicada Donde Cristo pronto ya va a venir Y debemos de esforzarnos Y debemos de esforzarnos El tiempo que tengamos Esforzarnos a buscarle a Dios Y a su nombre Porque un día vamos a querer buscar palabra de Dios Pero ya no la vamos a poder encontrar Como dijo el lino que cantaron las hermanas Mucha gente vendrá A buscar palabra de Dios Pero tarde será Y no lo hallarán ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia Los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos Para estar siempre con el Señor Luego la gente va a querer buscar a Dios Gloria al Señor Pero ya no va a poder Primeramente los verdaderos cristianos Los cristianos que están calientes Los cristianos que están congregándose Los cristianos que están obedeciendo la palabra de Dios Se van a ir con el Señor Amén Los tibios Esos también van a ir con el Señor Pero de arriba van a ser vomitados Los fríos Esos si no se van Se quedan aquí Se quedan La única opción para poder salvarse de los fríos Es no dejarse poner la marca del 666 Pero El anticristo te va a decapitar Amén Se puede salvar a esa persona Pero con muerte Decapitado Es la única manera de que Si la persona no llegó a participar del arrebatamiento Cuando Cristo vino La única manera es No recibir la marca del 666 Finalmente Te va a decapitar La sentencia ¿Ya? Porque eso dice la Biblia Que cualquiera Que no dejase Se dejase marcar con la marca del 666 Finalmente el anticristo Lo va a decapitar Pero Se salva Apocalipsis 24 Ahí está La salvación de los que murieron decapitados Vi las almas Dice el hombre de Dios que vio Lo que va a acontecer Vi las almas De los que habían muerto Por causa del testimonio de Jesús Y de la palabra de Dios Los que no recibieron la marca Ni en sus frentes Ni en sus manos derechas Ni adoraron a la bestia Ni a su imagen Y vivieron y reinaron con Cristo Durante mil años A su nombre Y a su nombre Se salva ¿Ya? Pero se salva pues también con Con grande angustia Dios no quiere que nos salvemos Así decapitados No Dios quiere que nos salvemos Normal Buscándole a Él Y seamos arrebatados En el día que Él venga ¿Ya? Pero para eso Hay que estar calientes Pues ¿Ya? Orando al Señor Lleno de su poder Orando Haciendo nuestros ayunos Bueno Yo creo que la mayoría de hermanos Está haciendo este medio ayuno Aleluya Y a leyendo la palabra de Dios Haciendo lo bueno Y no lo malo Aleluya Y a su nombre Para participar del arrebatamiento Pues y poder salvarnos Con alegría Con gozo Un momento a otro Y ya estamos en la presencia de Dios Y a su nombre Y a su nombre Dice la palabra de Dios Entonces En el versículo 20 Entonces Marta Cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Oiga aquí ya sucedió La viceversa Y a María se quedó en casa Marta corrió A donde Jesús Creo que aprendió la lección Lo que el Señor Jesús le dijo ¿Ah? Gloria al Señor Aleluya Versículo 21 dice Y Marta Dijo a Jesús Señor Si hubieses estado aquí Mi hermano No habría muerto A su nombre Si hubieses estado aquí Con nosotros Mi hermano No habría muerto No sabemos eso Ya Porque Dios Él es el que tiene El poder de la vida Y de la muerte Y Él Sabe cuándo Morimos Y cuándo no Cuándo nos va a llegar El día Que vamos a morir Él es el único Que sabe Entiende o no La muerte Nos puede llegar Cualquier circunstancia Aquí Marta Pensaba Humanamente Señor Si tú hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Esos son sus pensamientos De ella Ya Pensamientos humanos Pensamientos Gloria al Señor Humanos Aleluya Pero no es el pensamiento De Dios Gloria al Señor Cuando ya Dios Decide que alguien Muera Aleluya Así está el mismo Señor Jesucristo Así está el siervo De Dios El hombre de Dios Ahí en casa Si Dios decide que muera Va a morir Entiende o no Así está el mismo Señor Jesucristo Ya su nombre Es que Él es el único Que tiene el poder De la vida y de la muerte Entiende o no Dios Deuteronomio 32 39 Que dice Veda ahora que yo Yo soy Y no hay dioses conmigo Yo hago vivir Y yo hago morir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien Pueda librar De mi mano Ya su nombre Él es Dios Entiendo o no Por eso que aquí Vemos un pensamiento Humano de Marta Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto ¿Cuántos dirán También ahora Así? Hay mucha gente Que dice así Pastor Si hubieras estado aquí No me hubiera pasado esto Aleluya Ya su nombre Es un pensamiento Humano Entiende o no Alguna cosa Pasa es porque Dios lo permite Esté ahí o no Amén Gloria al Señor Aquí prácticamente Como si estuviera Reclamándole Señor Señor ¿Por qué no viniste? Porque ellos Le mandaron a llamar Pero el Señor Jesús Se tardó en ir Y por eso que Marta Le comienza como a reclamar Un poco Ya Señor Si estuvieras aquí Mi hermano No hubiera muerto En otras palabras Se murió Porque tú no estuviste aquí Aleluya Ya su nombre Pero de ahí también Se dio cuenta Reflexionó Ya ¿Qué dice en el versículo 22? Más también sé Ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Aleluya Ahí ya vemos algo más Un pensamiento de Dios Es el pensamiento de Dios Amén Uno El pensamiento humano Aquí En este pensamiento humano Hay una media verdad Hay una media verdad Que podía ser así Como ella decía Si hubiera estado ahí O como tampoco no Porque el único que tiene El poder de la vida Y de la muerte Es Dios ¿Sí o no? Pero aquí en el versículo 22 Ahí sí hablo con verdad Ahí sí hablo bien Más también sé ahora Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Porque así es pues Todo lo que pidas a Dios Dios Lo dará A su nombre Nosotros también pedimos algo a Dios Conforme a su voluntad ¿Usted cree que Él nos va a dar o no? ¿Cuántos creen que Él nos va a dar Cuando nosotros le pedimos a Él? ¿Sí? Porque eso dice su palabra Pedir y se odará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide Recibe El que busca Y el que llama Se le abrirá San Mateo capítulo 7 Versículo 7 ¿Ya su nombre? Entonces aquí hablo ya Al menos algo conforme Al pensamiento de Dios Muchas veces también así somos nosotros A veces hablamos Cosas humanas Pensamientos humanos Y culpamos al prójimo ¿Ya? Pero a veces también ahí reflexionamos ¿Verdad? Y hablamos al menos algo Gloria al Señor Pero hay que tener cuidado Con nuestras palabras ¿Ya? Hay que tener cuidado Porque a veces somos ligeros en hablar Y muchas veces pecamos Amén Y pecamos terrible Porque en la lengua Está el poder de la vida Y de la muerte Dice la Biblia Y a su nombre Y a su nombre Versículo 23 Dice Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le dijo Yo sé que resucitará En la resurrección En el día postrero Claro Cuando una persona Llega a morir Ya se muere Si su alma Se salvó Con Cristo Se salvó Se murió En la gracia de Dios No muere en nada Sino que está durmiendo Y un día Cuando Cristo venga A llevar a su iglesia Él lo va A resucitar Para vida eterna Se murió en pecado También va a resucitar ¿Ya? Pero va a resucitar En la segunda resurrección Para dar cuenta A Dios Por todo lo que hizo Aquí en la tierra Y luego Ser lanzado Al lago que arde Con fuego y azufre Que es la muerte segunda Que va a ser Esta tierra Y a su nombre Esta tierra La que nosotros Estamos pisando La que habitamos Esta tierra Se va a convertir En un lago Que arde Con fuego y azufre Que es la muerte Segunda Es por eso Que Dios No quiere Que nosotros Nos estemos peleando Por terrenos Por herencias ¿Ya? Dios no quiere Que nosotros Estemos en avaricia Mucha gente Por avaricia Comienza a pelearse Por terrenos Por bienes terrenales ¿De qué le vale Al hombre Que gane todo el mundo Y pierda su alma Dice el Señor Si estas cosas Que estamos Son perecederas Y un día Todo va a ser destruido ¿Entiende o no? Hay que procurar Que nuestras almas Estén bien con Dios Alimentados Con esta palabra Que nuestras almas Estén con vida Tratar de agradar A Dios Para que nuestras almas Estén siempre Siempre Aleluya Con vida En Cristo Jesús Y cuando Él venga Nos lleve a su presencia O cuando ya nos toque morir Pues morir En la gracia de Dios Y descansar Y luego cuando Cristo venga Seamos arrebatados En el arrebatamiento ¿Quién vive? Para vida eterna Gloria al Señor Y a su nombre Marta le dijo Yo sé que resucitará En la resurrección En el día postrero ¿Usted cree que va a haber Resurrección o no? ¿Cuántos creen Que va a haber Resurrección? ¿Si? Eso lo habla la Biblia ¿Ya? En la época de Cristo Había una denominación Que se llamaba Los Saduceos Ellos no creían En la resurrección Y a su nombre También en la época De los apóstoles Ahí nos habla la Biblia En 2 Timoteo Acerca de dos personas Que se habían convertido Al Evangelio Pero no habían dejado Sus costumbres No habían dejado Su doctrina Su enseñanza De no creer En la resurrección Posiblemente Habían sido Saduceos ¿Ya? Porque ellos enseñaban Esas cosas Que no había resurrección ¿Ya? Y estas personas Que se habían convertido Al Evangelio Comenzaban ahí A perturbar A los que Se convertían a Cristo Los hombres de Dios Le hablaban que De la resurrección Que Cristo Resucitó de los muertos Y que muy pronto Él va a venir Y que los que Mueren en la gracia De el Señor Van a resucitar También con Cristo Para vida eterna Gloria al Señor Y ellos decían No La resurrección Ya se efectuó Ya Ya no va a haber Resurrección Ya su nombre A ver Habrá su Biblia En 2 Timoteo Aleluya 2 Timoteo Capítulo 2 Versículo 16 Hasta el 18 Aquí nos habla No va a hablar De 2 personas Que estaban Dentro de la iglesia Se habían convertido A Cristo Pero No se habían convertido De todo corazón Oiga Cuando usted se convierta A Cristo Conviértase De todo corazón Y si viene De otra religión De otra denominación Olvídese Todo lo que aprendió Allí Sus viejas Costumbres Todo lo que le han enseñado Olvídese Olvídese Totalmente Porque si usted Viene aquí Con su levadura Aquí te va a ir mal Te va a ir mal Y vas a terminar Así como estas personas Que nos habla la Biblia Y a su nombre Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 16 Escucha Más evita profanas Y vanas palabrerías Porque conducirán Más y más A la impiedad Y su palabra Carcomerá Como cangrena De los cuales son Y meneo Y fileto Que se desviaron De la verdad Diciendo que La resurrección Ya se efectuó Y trastornan La fe De algunos A su nombre Y leemos Un poquito más Pero el fundamento De Dios Está firme Teniendo este sello Conoce El Señor A los que son Suyos Y Apártese De iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De Cristo A su nombre Aquí está Los nombres De estas personas Y meneo Y fileto Que comenzaban A hablar cosas Contrarios A la palabra De Dios Decían Que la resurrección Ya se efectuó Y que estaban Haciendo Trastornando La fe De algunos Porque hay Algunos Que rapidito Se dejan Envolver Hay otros Que no Hay otros Que son Más maduros En la fe Y saben Lo que dice La palabra De Dios Y así Nomás No se deje Engañar ¿Entienden o no? Está como Está como Esa persona Que hace Como un mes Más o menos Antes que comienzan Los ayunos Comenzó A profetizar Por allá Por una iglesia Pentecostal A cosecha En Morro En dos palos Y comenzó A profetizar A hablar Y a predicar Y a decir Cosas Pues que Contrarios A la palabra De Dios Una de esas Cosas Que Que Dios Ha dicho Que no se ayune 31 días Sino 30 días Que los ayunos Son 30 días ¿Cómo le va a decir Dios eso? El Dios Diablo Será que le haya Dicho así Pero el verdadero Dios A quien sirve Nuestro pastor Francisco Córdoba Quien es el presidente Y fundador De la iglesia Pentecostal A cosecha Y que Dios Lo utiliza Con milagros Sanidades Y al Dios Que servimos aquí Todos los que amamos Su obra Él ¿Cómo va a decir eso? Él no se contradice Amén Él no es un Dios De desorden Que un día dice una cosa Y el otro día Dice otra cosa No Ya su nombre Aleluya Si ya el pastor Por el Espíritu Santo De Dios Porque el pastor Habla por el Espíritu Santo No te habla Por su propia cuenta Ya Te dice Vamos a alumnar Todo el mes De mayo Todo es todo Pues sí o no Todo es todo Y cuántos días Trae mayo Viendo en el calendario Trae 31 días Si se trae 31 días Tenemos que Ignorar 30 o 31 31 pues 31 Aleluya Pero como el diablo Está desesperado Porque sabe Que los ayunos Las oraciones Lo derrotan Utilizó por ella Una persona Para decir Que son 30 días Ayunos Que no es un mes Sino 30 días Apártate de mí Satanás Ya su nombre Y algunos Le estaban creyendo A lo que decía Aleluya Creían Gloria al Señor Que estaban creyendo A la mentira Y lo colgaban Todavía en su estado De guasal Lo colgaban En redes sociales Gloria al Señor Aleluya Y lo colgaban La mentira De Satanás Ya su nombre El engaño El engaño Del diablo Ya su nombre Al diablo No se le hace Propaganda Al diablo No se le hace Engaño Lo que pasa Que para muchos Hermanos Le parecía Que eso era De Dios Ya Para muchos Hermanos Le parecía Que eso era De Dios La palabra De Dios Dice No menosprecie La profecías Examínalo Que dice El Señor Que creamos Inmediatamente O que lo examinemos Examínalo Dice el Señor Grábese bien esto Para que otro día No se deje engañar Por el diablo ¿Ya? ¿Qué debe de hacer Cuando hay una profecía? ¿Ah? Examinarlo Eso dice La palabra de Dios No lo digo yo Examínalo Retén lo bueno ¿Ya? Gloria a Jesús Y lo malo Se desecha Pues ya su nombre Vemos que el diablo Está engañando Otra vez a esa persona Pues lo desecho ¿Ya? O comunico al pastor Lo que está pasando Y así liberar muchas almas Y a su nombre Y a su nombre Entonces Así Pero algunos Pues no Inmediatamente Se dieron cuenta No esto Está mal Porque se dieron cuenta Pues como el diablo Estaba envolviendo ahí ¿Entienden o no? Gloria al Señor Entonces así también Pasaba en aquellos tiempos Hay muchos que Algunos les Trastornaba su fe Estaban creyendo En la resurrección Conforme a la palabra de Dios Que Cristo murió Y resucitó Y que un día también Cristo va a venir A llevar a su iglesia Que los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos transformados En una brilla Cerrada de ojos Para estar siempre Con el Señor Pero Este inmediato Y feleto Contradecían esas cosas Decían No esas cosas No son verdad La resurrección Ya se efectuó Ya su nombre Y trastornaban La fe de algunos Ya su nombre Ahora ¿Por qué decía Que la resurrección Ya se efectuó? Porque cuando Cristo Murió Cuando Él murió Ahí hubo una resurrección Ya A ver Abra su Biblia En el Evangelio San Mateo Evangelio según San Mateo Capítulo 27 Versículo 51 Al 53 Aquí hubo Una resurrección De los muertos Y por eso Que este Inmineo Y fileto Hablaba así Pues No La resurrección Ya se efectuó Ya su nombre Y a su nombre Dice Y he aquí El velo del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo Y la tierra Tembló Y la roca Se partieron Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo De los sepulcros Después de la resurrección De él Vinieron A la santa ciudad Y aparecieron A muchos Y a su nombre Habla de resurrección O no Habla de resurrección Si o no Habla de resurrección Esto sucedió Cuando Cristo Murió Cuando él murió Dice la Biblia Que él no se quedó Ahí en la En la tumba No no Él en su espíritu Descendió A las profundidades De la tierra Ya A las profundidades Sabemos que el infierno Está abajo En el centro de la tierra Si o no Y si usted no sabe Que el infierno existe Pues sépalo ahora Conózcalo El infierno existe Y está en el centro Y está en el centro De la tierra Y eso está comprobado Aún científicamente Amén Usted escucha de repente A través de la radio A un hombre de Dios Hugo Molano Que habla acerca De las señales Antes del fin Y él ahí Pone un audio De una excavación Que estaban haciendo Por Siberia En Rusia Y donde el taladro Quedó en el vacío Y comenzaron a oír voces Humanas De gritos y lamentos Aleluya Y metieron así Micrófonos Altamente sofisticados Porque salía también Calor Humo Y las voces Y comenzaron a ir Claramente Voces humanas ¿Y cuáles son Esas voces humanas? De personas Que se murieron Sin Cristo Y se van A la condenación Eterna Y a su nombre Se van al infierno Porque en el centro De la tierra Hay infierno Otra evidencia Para que ya Con eso Pues ni quedarnos Duda Los volcanes ¿Ha oído Desde los volcanes ¿O no? ¿Qué son esos volcanes? Son desfogaderos Son desfogaderos Porque en el centro De la tierra Hay candela Hay fuego ¿Ya? Y esos volcanes Cada cierto tiempo Eruccionan En un lugar En otro lugar Eruccionan Inclusive hasta en el mar Hay volcanes Que terrible ¿no? Hasta en el mar Salen los volcanes Aleluya Para que usted sepa Pues Que Dios Es Dios Poderoso Y aunque haya agua Ahí te puede hacer También Gloria al Señor Aleluya Te puede enviar Una candela Y a su nombre Puede salir fuego Aunque haya agua Y a su nombre Entonces Esos volcanes Pues es una evidencia Más De que el infierno Verdaderamente existe Que el infierno Queda en el centro De la tierra Y que ahí Descienden las almas De los que se mueren Sin salvación Sin Cristo A su nombre Y a su nombre Ya Cristo Es el salvador De todo el mundo Desde Adán Hasta el último Hombre de la tierra Pero Jesucristo Recién aparece Hace Unos Aleluya Más de dos mil años Ya que Jesús aparece Aquí en la tierra Él ha existido Desde antes Desde antes De la fundación Del mundo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ellos están Desde antes De la fundación Del mundo Ellos siempre Han existido Pero cada uno Ha tenido su tiempo De manifestarse De hacer su obra Desde Génesis Hasta Malaquías Vemos La manifestación Del Padre Amén Vemos la manifestación Del Padre Que el Padre Se manifestaba A su siervo Los profetas Uno de ellos Por ejemplo A Moisés Otro A Elías A Eliseo Ya Usted De Génesis Hasta Malaquías Usted no va a ver A Jesucristo Así Que diga Jesucristo En ninguna parte Anuncia De la venida Del Mesías Anuncia Que va a venir Un Salvador Ya Anuncia Profetiza Los profetas De la venida De Jesucristo Pero En ningún momento Vemos la manifestación Del Hijo En aquellos tiempos Ya Antes de la venida De Jesucristo Desde ya Hace dos mil años Que Jesucristo vino Desde ahí Al Señor Jesús Comenzó su obra Y su ministerio Y su ministerio Duró pues Aproximadamente Unos tres años Ahora ¿En qué estamos? Ahorita estamos En la manifestación Del Espíritu Santo Ya su nombre Porque cuando Él murió Sus discípulos Estaban tristes Que los iba A dejar Solos Y el Señor Le dice No los dejaré Solos Enviaré A un Consolador El Espíritu Es el Espíritu Santo de Dios Que mora Con cada persona Con cada creyente En Dios Ya su nombre Ya Aleluya También necesitaban Del Señor Jesús Para ser salvo Es por eso Que Cuando Jesús Él murió Él descendió A las profundidades Ya Y dice La Biblia Que los que Habían hecho Lo bueno Luz Les resplandeció ¿Entiende o no? Les resplandeció La luz De Jesucristo ¿A quién? A los que Habían hecho Lo bueno A los que Sus pecados Eran menos Que las justicias Las justicias Pesaban más Que sus pecados Aleluya Y a su nombre A los que Tenían en cuenta A Dios Que ningún Era perfecto Ningún hombre De Dios Ha sido perfecto No, no Nadie ¿Entiende o no? Moisés Hombre de Dios Pero tenía Su debilidad Era el hombre Más manso De la tierra Dice la Biblia Hasta que el diablo Utilizó por ahí Al pueblo De Dios Para hacerlo Tener ira Y desagradó A Dios El hombre Más mansito Desagradó A Dios Y por esa ira Le costó La muerte La ira Es pecado ¿O no? La ira Es un pecado Terrible Oiga La ira Te trae Hasta la muerte La ira La ira Te hace Hacer locuras La ira Te hace Hablar Malas palabras Contra tu prójimo La ira Te trae Hasta la envidia Ya su nombre Parece que no Fuera pecado Pero mira La ira La ira Te trae Malos pensamientos Porque cuando la persona Dijo No entrarás A la tierra Prometida Guiándolo al pueblo Israel Va a entrar Josué y Calé Pero tú no entrarás Por cuanto no Me agradaste Aleluya Por cuanto me Desagradaste Y golpeaste La roca Cuando yo te dije Que la tocas Una cosa es Tocar Ya Tocar Y otra cosa es Golpear Pues Ya su nombre Hay que tener cuidado Con lo que Dios dice Ya Dios te dice Toca Se toca Ya Pero si usted Por la ira Lo golpea Porque está lleno de ira Desagradas a Dios Y te va a costar eso Ya su nombre A su nombre Y de ahí Muchos están lamentando Pero por qué Me pasa esto Porque desagradas A Dios Pues con la ira Con el enojo Y Dios mismo Permite pues Que te pasen males ¿Entiende o no? Porque te aires En la ira El enojo No obra la justicia De Dios Dice la Biblia Y a su nombre Entonces Moisés también Necesitaba de Jesucristo Para ser salvo Elías También Hombre de Dios Pero también Tenía sus errores ¿Entiende o no? Todos Todos Por eso dice la Biblia No hay ningún Hombre bueno En la tierra No hay ninguno bueno No hay ninguno Que no haya pecado Gloria al Señor Todos Arrastramos El pecado Desde nuestros Primeros padres Adán y Eva El otro domingo Predicamos de eso ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Hablamos de Adán y Eva ¿O no? Ya se olvidaron Al gordo Bendito sea Dios Ya su nombre Adán y Eva Desobedecieron Al único Mandamiento Que Dios le dio Y que le vino La muerte Conocieron el mal ¿Entiende o no? Conocieron el mal Por cuanto desobedecieron Al mandamiento De Dios Entonces Todos Todos necesitamos De Jesucristo Entonces para ello Jesús Cuando Él vino A esta tierra Él descendió Antes de resucitar Para arriba Él descendió Para abajo A las profundidades Para Alumbrar Para predicar A los que habían muerto Antes que Él Y los que habían Hecho lo bueno Luz le resplandeció Dice la palabra de Dios Ya su nombre Hablo, hablo Pero Pastor ¿Y dónde está? A ver Abra su Biblia Pastor Me habla Que resucitaron En San Lucas Capítulo 1 Vamos a ver Si está por acá Ya Vamos a ver San Lucas Capítulo 1 Versículo 78 Desde el 77 Leemos ¿Estamos bien? Gloria al Señor Aleluya Y a su nombre Se escucha un vacío A su nombre Siempre glorificando a Dios En nuestros corazones Amén Dice San Lucas Capítulo 1 Versículo 78 Dice así 77 decimos Para dar conocimiento De salvación A su pueblo Para perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Con que nos visitó Desde lo alto La aurora Para dar luz A los que habitan En tinieblas Y en sombra De muerte Para encaminar Nuestros pies Por caminos De paz Ya su nombre ¿Quién nos da la paz? ¿Alguien sabe o no? Ah Jesucristo Él nos da la paz Él nos da la paz Pasamos ahora A 1 de Pedro Capítulo 3 Versículo 18 Aquí también Nos va a hablar Algo de lo que Aconteció De lo que les estoy hablando Que Jesús Descendió a las profundidades 1 de Pedro Capítulo 3 Versículo 18 Dice Porque también Cristo Padeció Una sola vez Por los pecados El justo Por los injustos Para llevarnos A Dios Siendo a la verdad Muerto en la carne Pero vivificado En espíritu En el cual También fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Oiga bien esto Escuche bien esto En el cual También fue Y predicó A los espíritus Encarcelados ¿Cuáles son estos? ¿A quién predicó? Versículo 20 Los que en otro tiempo Desobedecieron Los que en otro tiempo Desobedecieron Una vez esperada La paciencia De Dios En los días De Noé Mientras se preparaba El arco En los cuales Pocas personas Es decir Ocho Fueron salvas Por agua Y a su nombre Inclusive Ahí estaba Ahí estaba Hasta Noé Que también Necesitaba Ser predicado Por Jesucristo Para ser Salvo Noé se salvó Ya porque Se salvó Al comienzo Cuando fue a la tierra Inligada por agua Él salvó Porque él obedeció A Dios Y le dijo Hazte un arca Y él se hizo el arca Y ahí él se salvó Ahora De ahí él llegó a morir Pero se murió Creyendo en Dios Obedeciéndole a Dios Justo y temeroso De Dios Ya Pero no por eso Él se salvó Inmediatamente No Sino que también Necesitó ¿De quién? De Jesucristo Y cuando él recibe Esa salvación Cuando Cristo Él murió Descendió A para abajo A las profundidades A predicar A los espíritus Encarcelados Ahí estaba inclusive Hasta Noé A su nombre Gloria al Señor Que también Recibió la palabra De Dios Y como había hecho Lo bueno La luz de Cristo Lo alumbró Para vida Eterna Y a su nombre Y a su nombre Entonces ¿Por eso qué le digo? Pues que todos Necesitamos Del Señor Jesucristo Todos Todos Amén Desde Adán Hasta el último Hombre de la tierra Ya su nombre Ya este ¿Dónde estamos? Ya su nombre Estábamos en San Mateo ¿Verdad? Volvemos a San Mateo Capítulo 27 Versículo 51 Dice Y aquí El velo El velo del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo Y la tierra Tembló Y las rocas Se partieron Y se abrieron Los sepulcros Y muchos Cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Ya después Que el Señor Jesús Estuvo abajo Durante Esos tres días Predicando Los espíritus Encarcelados Ya al tercer Día Hubo un temblor Tierra Ya La roca Se partieron Dice la Biblia Y dice Y se abrieron Los sepulcros Y muchos Cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Ahí está La primera Ahí está Una resurrección Ya Ahí está Lo que habían resucitado Salieron De abajo Para arriba Ya De lo que estaban En Abajo Encarcelados Ahí porque Necesitaban de Jesucristo Esas personas Que habían nacido Antes de la venida De Cristo Salieron De ese encarcelamiento Para arriba Con Cristo Y a su nombre Y saliendo De los sepulcros Después de la resurrección De él Vinieron ¿A dónde? A la santa Ciudad Y a su nombre Y ahí están Ahorita Descansando En la santa Ciudad Ya Ahí están Gloria al Señor Y luego Dice la Biblia Que se le aparecieron A muchos Claro El Señor Jesús Se apareció A muchos De sus discípulos A muchas personas Se les apareció Ya Se les apareció Inclusive hasta Moisés y Elías También se les apareció Gloria al Señor Se les apareció Porque cuando el Señor Jesús Estaba aquí en la tierra Una oportunidad Vieron a Moisés Y a Elías Ahí que estaban Haciendo una enramada O sea que estaban Ahí con el Señor Jesucristo Y los discípulos Quisieron hacer Ahí una enramada Le dijo No Aleluya Una nube Los cubrió Dice la Biblia Ya su nombre Gloria al Señor Y saliendo De los sepulcros Después de la resurrección De Él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron A muchos Ya su nombre Entonces Y Mineo y Fileto A esto se basaban Tal vez No La resurrección Ya se efectuó Ya no va a haber Resurrección Aleluya Y los hombres de Dios Enseñamos que si va a haber Resurrección Porque eso lo dice Cristo Eso lo dice la palabra De Dios El Señor que dice En su palabra Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel Que vive y cree En mí no morirá Eternamente ¿Crees esto? Ya su nombre ¿Usted cree o no? ¿Usted cree que va a haber Resurrección? ¿Si? Aleluya Ahora su Biblia Ahora en Primera de Corintios Capítulo 15 A ver vamos a ver Algo más aquí Acerca de la resurrección De los muertos Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 1 En adelante Ya su nombre Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 1 Dice Como su título La resurrección De los muertos Además Os declaro Hermanos El Evangelio Que os he predicado El cual también Recibiste En el cual también Perseveráis ¿Qué cosa predicaba Pablo? El Evangelio ¿Qué cosa predicaban Los discípulos Del Señor Jesucristo? El Evangelio Grábese bien Aquí somos Evangélicos Aquí hablamos Del Evangelio No le hablamos Huecas filosofías No le hablamos Catolicismo Mormonismo Algo que hayamos Estudiado Teología Nada de esas cosas Porque son basura De este mundo Amén Aquí le hablamos El Evangelio La palabra De verdad La salvación Que hay en Cristo Jesús Y a su nombre Además Os declaro Hermanos El Evangelio Que os he predicado El cual también Recibisteis En el cual También perseveráis Ya no solamente Se trata De recibir a Cristo Recibir el Evangelio Aceptar el Evangelio Sino de perseverar Hasta el final El que persevere Hasta el fin Este será Salvo ¿Queremos ser salvos o no? ¿Cuánto quieren ser salvos? Dían gloria a Dios Hay que perseverar Ya Usted que ya está Dentro del camino de Dios Ahora Lo que le Lo que sigue Es perseverar Perseverar Usted que todavía No está en el Evangelio En este día Acepta a Cristo Conviértase al Evangelio Deje que Cristo Entre a morar En su vida Ya Y nunca Lo deje salir Sino persever Hasta el día Que nos llegue La muerte Hasta que Cristo Venga A llevarnos A su presencia Y a su nombre Siempre con su ayuda Porque solo No podemos Con la ayuda De Dios Tenemos que hacerlo Todo Y a su nombre Versículo 2 Dice Por el cual Asimismo Si retenéis La palabra Que os predico Soy salvos Si no creíste En vano Oiga Si retenéis La palabra Que os He predicado Por eso Santiago dice Que hay que ser Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Ya Porque hay algunos Que se olvidan La palabra De Dios Que predicamos El otro domingo Ni se acuerdan Ya Ya a su nombre A su nombre Aleluya Y no se acuerda Pues si no nos Acordamos No vamos a poner Por obra La palabra De Dios Aleluya No hay que retener La palabra Ya Si retenéis La palabra Que os he predicado Dice el hombre De Dios Sois Salvos Queremos ser salvos O no Entonces hay que Hay que retener Esta palabra Si no creísteis En vano Aleluya Versículo 3 Dice Porque primeramente Os he enseñado Lo que Asimismo Recibí Que Cristo Murió Por nuestros Pecados Conforme A las Escrituras Y que fue Sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme A las Escrituras Aleluya Y a su nombre Lo que le Aconteció Al Señor Jesucristo Estaba profetizado Por los profetas Antes de que Jesucristo Apareciese Es lo que le digo Pues Que los profetas Profetizaban Del Señor Jesucristo Profetizaban Su venida Aleluya Y eso sucedió Que Cristo Murió Por nuestros Pecados Conforme a las Escrituras Y que fue Sepultado Y que resucitó Al tercer Para ser salvos Hay que creer En esto Ya Para ser salvos Dicen En donde En Romanos 10 9 Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Serás Salvo A su nombre Luego dice Y que apareció A Cefas Y después A los dos Después apareció A más de 500 hermanos A la vez De los cuales Muchos viven Aún Y otros Ya Duéreme Después apareció A Jacobo Después a todos Los apóstoles Y al último De todos Como a un abortivo Me apareció A mí Dice Pablo Y a su nombre ¿Por qué? Porque Pablo Fue el último De los apóstoles Pues que Dios Lo llamó Porque Este ¿Cómo se llama? Judas Iscariote Que era apóstol Traicionó Al Señor Jesucristo Y se suicidó Ya Y Dios lo llamó A Pablo Pues A Pablo Por eso que dice El último De todos Como un abortivo Me apareció A mí Y a su nombre Dice Versículo 9 Porque yo soy El más pequeño De los apóstoles Que no soy digno De ser llamado Apóstol Porque perseguía La iglesia De Dios Eso era Pablo Antes de conocer Las cosas de Dios Antes de conocer Al evangelio De Cristo Él era un Perseguidor De la iglesia De Dios Él hablaba De Dios Él tenía Su religión Pero sin embargo Él perseguía La iglesia De Cristo ¿Por qué? Porque estaba Con el diablo ¿Entienden o no? Estaba Estaba Poseído Por el diablo Solamente una persona Que está poseída Por Satanás Puede hablar mal De la iglesia De Cristo Puede hablar mal De un verdadero Siervo de Dios Que predique el evangelio Con señales Y con milagros Ya su nombre Solamente una persona Que está endemoniada Ya Una persona Que está libre No hablar Pues así Respeta Entiéndonos Tiene temor De Dios Cuida su boca Aleluya Ya su nombre Y Pablo Antes de conocer La verdad Antes de conocer El evangelio Era perseguidor Por eso que él decía Yo no soy digno De ser apóstol Gloria al Señor ¿Por qué? Porque he sido Un perseguidor Pero Dios Trató con Pablo Lo cambió Lo transformó Y lo llamó A su ministerio Pablo fue apóstol No por hombre Sino por Dios Dios mismo Lo llamó Desde el cielo Ya su nombre Y a su nombre Versículo 10 Dice Pero por la Por la gracia de Dios Soy lo que soy Nosotros también Podemos decir Por la gracia de Dios Soy lo que soy Cristo me ha cambiado Me ha transformado No porque yo Me lo merezco No porque Yo soy Soy algo No, no Sino por la gracia De Por la misericordia De Dios A su nombre Por eso no nos Creamos nada Aquí Ya Que el diablo No se te vaya A meter Para Engrandecerte O creerte Ya que eres Algo No, que Dios Tenga misericordia De mí Primeramente Y de todos Nosotros Porque el diablo A veces Comienza a poner A veces Soberbia Vanagloria Que ya no Yo soy mejor Que el otro Comienza así Ya te va a ir mal Ya Te va a ir mal Termina mal Mejor es Con humildad Entiende o no Con humildad Dios ayuda a los humildes Dios respalda A los humildes A los altivos Los mira de lejos A su nombre Pablo decía Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Antes he trabajado Más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia De Dios Conmigo Si hacemos algo Para Dios Si trabajamos algo Para Dios De repente Hacemos Más cosas Que otros De repente Porque no todos Hacen lo mismo Pero no es por nosotros Sino Por Dios Por la gracia De Dios Entiende o no Ya su nombre Versículo 11 Dice Porque O sea yo En él Que dice Porque o sea Yo O sean ellos Así predicamos Y así habéis Creído Ahí está demostrando Pablo Humildad Sea yo Quien predica O sea Los demás hermanos Aleluya Gloria al Señor Predicamos de Cristo Ustedes han creído En Cristo Entiende o no No han creído En ningún hombre Entiende o no Aquí también Iglesia Pentecostal La cosecha Sea nuestro pastor Sea un hombre de Dios Que el pastor pone Aquí para predicar Usted crea en Cristo No crea en el hombre No crea en el pastor Si no crea en quien En Cristo Y aquí le tratamos De hablar Las palabras Del Señor Jesús La palabra de Dios Amén Y usted Su mirada Su confianza Su fe Debe de estar Puesta en Cristo Jesús Y a su nombre Porque nosotros Somos mortales Primeramente Somos débiles Segundo lugar Tenemos errores Pero el único Que no falla Se llama Jesucristo Amén Y a su nombre Y a su nombre Versículo 12 Dice Pero si se predica De Cristo Que resucitó De los muertos Como dicen Algunos Entre vosotros Que no hay Resurrección De muertos Pablo aquí Ya está Exhortando Porque se había Enterado Pues que hay Algunos Que andan diciendo Y uno de ellos Era Inmineo y Filet Ya Como dicen Algunos Entre vosotros Que no hay Resurrección De muertos Aleluya Si nosotros Predicamos De Cristo Que resucitó De los muertos Y a su nombre Y Pablo Sigue hablando Dice Porque si no hay Resurrección De muertos Tampoco Cristo resucitó Aleluya Y si Cristo No resucitó Vana es entonces Nuestra predicación Vana es también Vuestra fe Aleluya Y a su nombre Y somos Allá los falsos Testigos de Dios Porque hemos Testificado de Dios Que Él resucitó A Cristo Al cual No resucitó Si en verdad Los muertos No resucitan Aquí Pablo Está exhortando Llamándole la atención Entiende o no Ustedes están Tan mal O sea Si usted dice Que no hay Resurrección Entonces en vano Estamos predicando Aquí en vano Nuestra predicación Somos mentirosos No, no Cristo no te miente La Palabra de Dios No miente Y un hombre de Dios También trata De hablarte Lo que te ha escrito En la Palabra de Dios Si la Biblia Habla que Cristo Murió Y resucitó Eso nosotros creemos Eso nosotros lo predicamos Para que cada persona Que cree en Cristo También reciba Al Señor Jesús En su vida Y también Cuando Cristo venga Él lo va a resucitar Para vida eterna Y a su nombre A su nombre Versículo 20 Dice Más ahora Cristo ha resucitado De los muertos Primicia de los que durmieron Es hecho Porque en cuanto La muerte Entró por un hombre También por un hombre La resurrección De los muertos Porque así como En Adán Todos mueren También en Cristo Todos serán Vivificados Y a su nombre Eso es lo que le hablé La otra vez Adán Pecó Y la muerte Pasó a todos los hombres Pero vino Un postrera Adán ¿Cómo se llama Este postrera Adán? Jesucristo Él no pecó Desde su nacimiento Él fue un ser santo Santo, santo ¿Ya? Y dice Porque así como Adán Así como en Adán Todos mueren También en Cristo Que es el postrera Adán También en Cristo Todos serán Vivificados A su nombre Y a su nombre Para terminar San Juan capítulo ¿Qué capítulo leemos? San Juan capítulo 11 Versículo 27 Para terminar Con lo que hemos comenzado San Juan capítulo 11 Versículo 27 O desde el 25 Lo leemos ¿Ya? Y aquí terminamos Le dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Le dijo Sí Señor Yo he creído Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido Al mundo Esta misma palabra También esta pregunta Le dice el Señor Jesús A usted ¿Crees esto? O usted también Cree También usted va a ser salvo Amén Aquí Marta creyó Dijo Sí Señor Usted también puede decir Sí Señor ¿Ah? Gloria al Señor Si usted cree Dígale Sí Señor Yo creo Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido Al mundo Para salvarnos Amén Muchas cosas más Quisiera hablarles Pero por el momento Ahí no más Hemos hablado algo Acerca de la resurrección Cristo en cualquier momento Viene Hay que estar preparados Ya Hay que estar A cuentas con Dios Alguna cosa De repente Hemos fallado Siempre hay que Ponernos a cuentas Con Dios Pedirle misericordia Porque cualquier momento Viene Cristo A llevarnos A la vida eterna Todos de pie Vamos a Gracias Señor Por su palabra De pie por favor Vamos a levantar Nuestras manos Oremos a Dios Día conmigo Gloria 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 a Dios 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 Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito Dios Y Padre Celestial Te doy gracias Señor Por tu palabra Te pido Señor Que nos ayudes A ponerlo por obra Salva nuestras almas Dios mío Salva los que están Aquí presentes Los oyentes de la radio Señor Los que nos ven por internet Salvalos Señor Que esta palabra No regrese vacía Haz conforme a tu voluntad Cambia Transforma Liberta Y cuando tú vengas Señor Llévanos contigo A tu presencia Salva nuestras almas Señor Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Y quema toda obra Del diablo Todo espíritu engañador Sal Demonio Salga En el nombre Del Señor Jesús Amén Quiero orar Por todas las personas Que quieran Aceptar a Cristo Como su salvador Y también los que quieren Conciliarse con el Señor Amén Levante su mano Cierra tus ojos Y repite esta palabra Día conmigo Señor mi Dios Dios del cielo Y de la tierra Dios grande En amor Y misericordia Ten piedad De mi Señor Vengo a ti Cargado Y trabajado Con mis pecados Te pido Que me hagas Descansar Señor Jesús Perdóname Límpiame De toda maldad De toda obra Del pecado Señor Jesús Te acepto Como el único Salvador De mi alma Creo Que Dios Padre Te ha levantado De entre los muertos Señor Jesús Ayúdame A guardar Tu palabra A perseverar Hasta el fin Para ser salvo Que mi nombre Este escrito En el libro De la vida Y mi vestidura Este blanca Y resplandeciente Para el día De su venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Gracias Señor Jesús Amén Usted que aceptó a Cristo Y también Se reconcilió con el Señor Y en general Para todos Tres recomendaciones Muy importantes Lea la Biblia Ore a Dios Y congréguese Amén Aquí hay cultos Todos los días Ocho de la mañana Y una de la tarde Los días de campañas En año de oraciones Miércoles Viernes Y domingos Amén Las campañas Si damos inicio Temprano A las 7 de la mañana Hay que tratar De con la ayuda de Dios Llegar temprano A la casa de Dios Amén Y cuando se anuncia Un próximo bautismo Usted que todavía No se ha bautizado Se bautiza Con la ayuda del Señor Amén Si usted ya se inscribió Ya Ya usted ya está Candidato para el bautismo Usted no llegó A inscribirse Ya para este bautismo Que es el 11 de junio Ya no va a poder Bautizarse Pero siga viniendo Arregle su vida Vístase como cristiano Gloria al Señor Camine como cristiano Y ya Un próximo bautismo Si Dios quiere Usted ya Se inscribe en la librería Para que usted sea también Un candidato al bautismo Y también Cumpla con la justicia de Dios El que creyera Y fuere bautizado Este será salvo Dice la palabra de Dios San Marcos Capítulo 16 Versículo 16 Amén Gloria al Señor Pruebas van a venir Ya No se asuste Ni tenga miedo No temas Dice el Señor Amén No se turbe Vuestro corazón Ni tengáis miedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dice Esas palabras El Señor? Porque por las pruebas Que van a venir Pues las luchas El enemigo Se va a levantar De una o de otra manera Se levanta con la familia Muchas veces Se levanta con los vecinos Se levanta con los Con los que antes Eran sus mejores amigos Y se le vuelven enemigos Aleluya Se levanta de repente Con alguna persona Por ahí Que usted ni se imagina Pero Para eso el Señor Dice No se turbe Vuestro corazón Ni tengáis miedo Cualquier cosa Así Cualquier problema Doblamos nuestras rodillas A Dios Oramos al Señor Y echamos Nuestras cargas A Dios Y Él nos va a ayudar Amén Aleluya Si en adelante Con el Señor Tome su asiento Tome sus lugares Aplausos Para el Señor Jesús Aplausos 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 Aplausos